Hola, soy Gabriela Simonelli, soy doctora en física, profesora y directora de la carrera de licenciatura en física. La física surge de la necesidad o curiosidad del ser humano de conocer los fenómenos de la naturaleza. Fue evolucionando y avanzando, lo que permitió prácticamente el desarrollo de todas las tecnologías actuales. La física es una carrera de 5 años que da una sólida formación en física, tanto teórica como experimental, y también una buena formación en matemática, porque los físicos necesitamos del lenguaje matemático para poder expresarlos. A lo largo de la carrera van a ir conociendo las diferentes áreas de la física, con el objetivo de que al egresar tengan una gran capacidad para modelar fenómenos y resolver problemas. El licenciado en física puede dedicarse a la investigación o al desarrollo tecnológico, puede integrarse a la industria, puede participar en equipos multidisciplinarios, por ejemplo con economistas o médicos, y también puede ejercer la docencia. En este sentido, los estudiantes ya desde segundo o tercer año, muchas veces pueden acceder a cargos de ayudantías estudiantiles rentadas en la facultad.